Bueno señores y ustedes saben que siempre a Natalier me tiene vistiendo pues linda la vanguardia y cómoda que es lo que más me gusta voy a poner dupe para que vean este vestidito sumamente cómodo señores de verdad excelente para cualquier opción con su paco bien alto ustedes saben ahí Ana Atelier haciendo creaciones de alta costura que embellecen pues para comunicarse pueden llamar al número en pantalla 809-616-8386 y nada ahí está el gmail también ya ustedes saben a ver si le caigo un ching atrás a ustedes señores bueno señores me encantó este vídeo que nosotros vimos a la calidad la música la fusión musical es bien rica la música colombiana es muy pero muy pero muy rica si eso veo de verdad me encanta bueno chicos un placer muchísimas gracias por venir a compartir conmigo este espacio y por esa labor tan bonita que ustedes hacen a través de la música nos despedimos con ustedes y esta cancioncita también de ustedes que se llama como es soy un guerrero soy un guerrero una de las más pedidas en México para la gloria de Dios de verdad gloria a Dios 8 semanas en primer lugar así que bueno señores escuchamos y con esto despedimos chicos hoy en día como David así me siento yo y Goliat viene siendo la sociedad el sistema y en el nombre del señor todo esto va a revolucionar llegó el guerrero el militante del señor el que derriba murallas en el nombre de papá Dios viviendo el hip hop de una manera diferente con Cristo en el corazón no le llega yo te llevo pa' que entiendas lo que entiendo pa' que veas lo que veo yo veo con el corazón cuando tuve un problema yo veo una bendición hace rato que el flow lo cambiamos por la unción tú no sientes el replanto yo devarado instrumentales pa' glorificar al señor sin necesidad de humo tampoco del alcohol no critico los aretes tatuas en el cadenón sin gripe yo tengo todo porque no le falta nada mi canal que tiene a Dios me culo del sistema haciendo luz en las tinieblas inspiradas son las letras pensando en la descendencia porque si no soy ejemplo entonces no vale la pena en la adoración no soy tacaño que te pasa por un tubo la alabanza de Dios para nosotros bendiciones nunca faltan no entienden mi criterio servirle para mí es un honor un privilegio un militante contra el tiempo yo tengo como resultado ser un guerrero un militante contra el tiempo yo tengo como resultado yo soy un guerrero llego el guerrero el militante del señor llego el guerrero el militante del señor derribó murallas en el nombre papá Dios están los tierras armados pero de espíritu santo sin miedo en la calle la palabra llevando predicando en los barrios predicando en la yeca algo que esté en el 4 de Isaías 50 repartiendo bendiciones aquí en el mundo entero recordando que no hay vida sin Jesús del Nazareno al que representa calle yo represento cielo lo de aquí es pasajero lo de Dios todo es eterno bendición para los guerreros trabajando para el padre y haciéndolo sin recreo un guerrero en el barrio recogiendo los regueros un guerrero en los hospitales llevando el medicamento un guerrero en la cárcel hablándole de libertad al que está preso así que busca la luz sal del agujero porque se acaba el tiempo no te hagas el sordo no te hagas el ciego escucha lo que te digo y observa atentamente lo que está sucediendo reacciona búsqueda el Nazareno antes de que sea tarde y se te acaba el tiempo y se te acaba el tiempo llegó el guerrero el militante del señor llegó el guerrero el militante del señor derribó murallas en el nombre papadio llegó el guerrero el militante del señor llegó el guerrero el militante del señor derribó murallas en el nombre papadio estamos llamados a hacer luz en las tinieblas a ser diferentes con Cristo en el corazón es la única manera de ser un guerrero con Plot Records usado en la Real Academia del Rap Dominicano Kilo Week produciendo OVNI manejando la nave Touch Crow HD Danny Punto Rojo Faulim F y M tú lo sabes soy un guerrero militantes igual segundo un guerrero latest discapacitor Gracias por ver el video.